Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Máferonitas, bienvenidas una vez más al canal. Si es que son nuevas, las invito a suscribirse. El día de hoy les traigo un haul y una demostración de un maquillaje que tiene las 3B. Bueno, bonito y barato y me refiero al maquillaje de la marca Bogue. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. El primer producto que les quiero mostrar es este polvo compacto que es anti brillo y de por sí me gusta muchísimo porque tiene una muy buena cobertura. Este mismo polvo compacto lo pueden encontrar en diferentes presentaciones. Por ejemplo, también hay la de alta cobertura y los polvos de arroz. Así que me parece que es una muy buena opción. Este en particular realmente regula bastante la cantidad de brillo. Tiene un tono perfecto. Este es el tono Trigueño 3 y tiene un olor exquisito. Así que de verdad se lo recomiendo porque está súper compacto para poder llevar en la cartera. Si pasamos a los ojitos, la marca Bogue también tiene estos tríos que me parecen geniales. Hay en diferentes presentaciones y diferentes colores, pero yo tengo este que es el que más me gusta y es el Super Fantastic. Es el tono Primavera 1. Ahora van a ver. Justo ahorita están viendo en imágenes que me estoy maquillando. Primero apliqué este moradito en todo mi párpado móvil para darle un poquito más de color. Luego también en la parte de arriba, debajo de la ceja, iluminé con este color blanco para que la mirada resaltara mucho más. Y por último, en la parte del lagrimal coloqué este rosadito brillante que tiene una especie de tornasol. Ese entra rosado y dorado y me parece que agranda la mirada y da un punto de luz perfecto. Realmente creo que los tonos pigmentan muy bien y que sirven bastante. Bogue también ha sacado estos rímel que me gustan muchísimo. Yo los utilizo de esta manera. Primero utilizo este de aquí que es para dar volumen y es el ultra volumen. El precio de este es 18 soles con 90. Después me gusta utilizar este de aquí que es el efecto total que da una sensación de curvatura muy bonita a las pestañas. Es un empaque rosadito y cuesta lo mismo 18.90. Y también este último de acá que me parece increíble es el full extension que es un rímel que tiene ligeros como pelitos que te van a ayudar a que las pestañas se vean mucho más largas y tupidas. Así que creo que este es mi favorito. También la marca Bogue tiene este delineador de ojos de lápiz en color negro que me gusta bastante parar un poquito de profundidad. Sobre todo en la parte de aquí de las pestañas superiores para que dé la ilusión de que estas están mucho más gruesitas. Así que creo que es una muy buena opción y siempre es importante tener un lápiz negro. Ahora sí vamos a pasar con los labios y les cuento que estoy sorprendida con varios de los labiales. El primero que me gusta por su sensación cremosa es este de aquí que es un labial de larga duración colorísima dura 8 horas y ahorita seguro están viendo en imágenes lo fácil que corre este labial. Me parece que es increíble. Tiene una textura súper súper cremosita y me gusta bastante. Este es en el tono magenta así que creo que es una excelente opción para aquellas que tienen los labios resecos. Si buscamos un labial mate te voy a recomendar estos de aquí que son los Color Maniac en un efecto mate. Justo ahora también están viendo en imágenes cómo se ve este color que es el tono carmín y si se dan cuenta este no corre tan fácilmente porque es un labial mucho más seco así que te recomiendo que prepares muy bien tus labios para que puedas recibir este labial. Sin embargo la pigmentación es increíble así que es una excelente opción. Por último pero no menos importante también bobe ha sacado estos labiales líquidos mate. Precisamente estoy utilizando uno. Me gustan un montón porque no resecan para nada los labios. La sensación no es nada 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 reseca ni eso es como que te absorben los labios para nada. Se sienten muy cremosos, muy ligeros. Como se dan cuenta pigmentan bastante bien. Transfieren ligeramente. ¿Ven? Es una cosa de nada en realidad. Casi casi nada así que creo que están increíbles. El que estoy utilizando ahorita precisamente es el tono Martini que creo que es un color morado no demasiado intenso pero que se ve súper bien. Un magenta increíble. Para invierno este color está perfecto porque es un vino súper bonito y el tono es un granate como su mismo nombre lo dice. Tiene un tono granate increíble así que está perfecto para esta época de invierno. También tengo este tono de aquí que es el tono maltada que sí es un morado súper intenso así que te recomiendo que utilices en los ojos algo súper bajito para que los labios se lleven toda la atención. Por último otro tono un fucsia increíble es este de aquí que se llama violeta que es muy bonito y lo mismo tiene una excelente pigmentación y se siente muy ligero. Y bueno chicas espero que les haya gustado muchísimo y se animen a probar todos estos productos. Realmente creo que están muy bien. Ya saben que Vogue es una marca súper económica así que voy a linkear su página de Facebook también en la cajita de información para que ustedes puedan ir. Voy a dejar algunos datos donde pueden encontrar todas estas marcas como por ejemplo en el centro de Lima, en Ripley y también las tiendas específicas aquí en Trujillo. Así que estoy segura que lo van a poder encontrar muy fácilmente y a un precio súper accesible. No se olviden de darle like al vídeo si es que les gustó, de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.